Muchas gracias a todos los medios por estar aquí. Yo querría resaltar varios aspectos. Un aspecto importante es el tono de cordialidad que ha habido a lo largo de esta pequeña charla, de este primer encuentro. Realmente, bueno, pues ha habido una simpatía personal y yo lo que he hecho simplemente ha sido darle un documento al señor Azcón en el que, bueno, hay unas medidas programáticas importantes que nosotros entendemos, bueno, como base fundamental de nuestro programa. En ese sentido, el señor Azcón me ha dicho que las va a leer con atención, que las va a estudiar y que a partir de ahí iremos andando. Como decía aquel, lo más importante es programa, 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 porque si no tenemos, digamos, algo de lo que hablar, ¿cómo vamos a gobernar si no llegamos a acuerdo? Pues en puntos importantes, ¿no? En puntos importantes y, como ya digo, de momento yo simplemente he trasladado este documento, pero agradezco, ya digo, la simpatía, la cordialidad y, sobre todo, esa aceptación de ese documento y, bueno, para sentarse a hablar. Esto, además, se está pasando en muchos territorios también, porque es cierto que en Aragón, en los diversos municipios, ya se están llegando a acuerdos entre PP y Vox. Esto es cierto y, entonces, bueno, pues imagino que en aquellas cosas en las que podamos ponernos de acuerdo, pues pondremos, bueno, negociar y hablar. En tercer punto, hay que hablar del tema de la mesa. El señor Azcón nos ha propuesto la Secretaría Primera de la Mesa. Es una opción que tenemos que valorar, pero como tercera fuerza entendemos que es insuficiente. Entonces, entendemos que, bueno, es una posición, bueno, que no nos gusta. O sea, agradecemos, como es lógico, el hecho de que diga, bueno, pues que quiere que estemos en la mesa. Ya ha expuesto el sentido de que, bueno, pues hay otras legislaturas en las que sí que se han incorporado esas otras fuerzas, esas otras terceras fuerzas, pero como tercera fuerza. Y si somos determinantes, pues, bueno, pues querremos un puesto mayor al de la Secretaría Primera. Eso es seguro. En cuanto al tema de gobierno, no se ha hablado nada. No se ha hablado, porque me parece que hay mucho por andar todavía. Evidentemente, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en unos temas mínimos, pues no vamos a poder gobernar. Y luego, pues, bueno, lo más importante, como ya digo, es las propuestas concretas, que es lo que afecta a la gente. Y nosotros vamos a hacer valer los votos de nuestros votantes. Esto es una cosa que quiero que quede bien clara, que es que a nosotros nos han votado más de 73.000 aragoneses y entiendo que es una responsabilidad enorme y que jamás van a sentirse traicionados en ningún momento. Entonces, que sepan que, en fin, que en la proporción de fuerzas, en la proporción que tenemos, vamos a hacer valer, como digo, cada uno de sus votos y vamos a implementar todas las políticas de nuestro programa que podamos en el Gobierno de Aragón. Si es que llegamos a él, pero, como ya digo, esto es una carrera, digamos, a corto o medio plazo y todavía es pronto. Yo simplemente me he limitado, como bien ha dicho el señor Azcón, a darle esos documentos en los que se incluyen esas medidas programáticas y poco más. Entonces, bueno, yo espero que las lea con detenimiento y que tengamos más adelante un encuentro en el que podamos perfilar algunas cosas más y que me diga si realmente hay esa voluntad de construir esa mayoría alternativa. Y yo quiero decir una cosa que quede clara. Nosotros no hemos venido a ser un simple relevo. Es decir, nosotros lo que queremos es cambiar en profundidad las políticas que han llevado al desastre que tenemos ahora en nuestra comunidad autónoma. Y entonces, todo será en función de las políticas que podamos aplicar, porque eso es realmente lo que nos interesa. Ha comentado el señor Azcón, tema de bajada de impuestos, tema, por ejemplo, de inversión en carreteras, que como muy bien ha dicho él, tenemos las peores carreteras de España, un plan de choque sanitario, que eso es importantísimo. Yo me he cansado de repetirlo hasta la saciedad. En fin, pero parece ser que todo ese tema de adelgazar, del gasto político superfluo, de quitar grasa a la Administración, de agilizar la burocracia, de ese plan de choque sanitario, de esa bajada de impuestos, etcétera, 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 parece que sí que hay una cierta consonancia y que sí que hay una cierta sintonía entre esas medidas. Como bien ha dicho él, habrá otras que no. Habrá otras medidas en las que, evidentemente, no podamos llegar a un acuerdo. Pero esto es política, esto son pactos, a veces hay que ceder. Pero dentro de esa cesión, quiero dejar claro que no vamos a ceder ni un palmo en el sentido de hacer valer la parte mollar, la parte importante del mensaje de nuestros votantes, del mandato que nos han dado nuestros votantes. Muchas gracias.